El gobierno colombiano le entregó al exdirector técnico de la selección cafetera, José Néstor Pekerman, el pabellón nacional y la placa conmemorativa Construyendo País por llevar al equipo nacional a los mundiales de Brasil y Rusia. Usted está en el pabellón de los grandes del fútbol, profesor Pekerman, y Colombia entera, este país no le da a usted la despedida, porque usted no se va de nuestros corazones, usted no se va de nuestra admiración, usted está imborrablemente como el técnico de la mejor selección Colombia que hayamos conocido hasta ahora. Yo le quiero decir también en nombre de un país que usted es más que un técnico, técnicos en el fútbol hay muchos, pero aquel que entra al alma del jugador, que no regaña sino que enseña, que motiva más que intimida, es lo que se necesita para formar buenos equipos en cualquier actividad. Como técnico de la selección de Colombia, Pekerman logró unir al equipo sin individualismos, donde cada uno de los jugadores tiene un espíritu colectivo. Por su parte, el profesor Pekerman también expresó su gratitud al presidente Duque y a todos los colombianos. Quiero agradecer al presidente por haberme dado esta oportunidad, a todos ustedes por recibirme en esta casa la más importante del país y que sepan que todavía estamos orgullosos con mi familia, con todo lo que nos ha sucedido. Con información de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.